Cuando usted viaja a los Estados Unidos y se destapa todo lo que sucedió allá, la fiscal Acero ha asegurado que dos semanas antes de que usted viaje a los Estados Unidos había sido apartado de la investigación sobre el caso de Aerosur y que no correspondía que usted esté en los Estados Unidos, sino en Santa Cruz haciéndose cargo de otros casos. ¿Eso es cierto? ¿Fue apartado usted de esa investigación? Estuve apartado de la investigación desde el mes de junio. Nuevamente reitero que mi presencia en los Estados Unidos no obedecía a ningún asunto oficial. A ningún asunto oficial. Yo no he venido por ningún asunto oficial a los Estados Unidos y no he dicho desde el primer día. Aparte que para hacer un viaje oficial uno requiere de una serie de autorizaciones y de soluciones para poder ejecutar un trabajo fuera del país. Eso lo conoce, eso lo sabe todo el mundo. Nuevamente les digo, como lo dije desde el principio, como lo digo desde el primer día, mi presencia en los Estados Unidos obedece a las razones eminentemente de orden particular. En ningún caso ha sido un viaje oficial. Es justamente como usted dice y como dice la fiscal Acero, yo en ningún momento he venido a realizar acción de ninguna naturaleza vinculada con la investigación del caso Acero Sur. Mayor, si me permite, por favor, también el general Víctor Hugo Escobar lo había denunciado a usted después de que se conoció lo que sucedió en los Estados Unidos de que él fue extorsionado por su persona, que usted le pidió 20 mil dólares para excluirlo del caso del edificio Reyes. Nuevamente digo, es muy sencillo hablar cuando uno no tiene la posibilidad de ponerse al frente y poder defenderse y insolatar absolutamente como han sido los hechos. Esa es una denuncia mucho anterior a la de mi viaje y en la que con todos los elementos investigativos se ha aportado de manera conveniente al caso Los Reyes. Esa, por supuesto, es una mentira que con seguridad va a ser utilizada también en mi contra del juicio, pero vamos a saber enfrentar esa calumnia aquí en nuestro país y donde sea necesario, cuando uno está con la verdad, con una fortaleza espiritual, con una fortaleza mental y una fortaleza física, así como estoy yo, estoy en condiciones de decir de la manera más catodórica que esa es otra mentira. Y no voy a permitir más de que se siga mancillando mi nombre y de que se esté amenazando de forma sistemática, permanente y constante a mi familia en Bolivia. La única familia que yo tengo es mi esposa, dos hijas menores de edad que tienen 15 y 5 años y mis padres ancianos que han sido sometidos a una presión sin precedentes. De manera velada y de manera absolutamente abierta, el abogado Vanga se ha dado la tarea de amenazar y amedrentar a mi familia todo este tiempo, aprovechando que yo estoy preso en una cárcel de máxima seguridad. Eso no se hace, no se hace, no se hace con una mujer que está sola con dos niñas. Han simulado un robo para entrarse a mi casa, pero un robo extraño en el que no se muevan nada pero le destrozan toda mi casa por dentro. Y aman permanentemente a mi esposa, ya han estado llamando desde las dos semanas siguientes de que ha sido arrestado, diciéndole que su marido se declare culpable porque si no yo ya tengo charlado todo con el FDI, con la Fiscalía, le van a dar 30 años de presión. ¿Qué manera más cruel, qué manera más inhumana de someter a presión a personas que no tienen nada que ver? Esto definitivamente, Priscila, no se trata de política, no se trata de delitos, esto se trata de una sola cosa, desde el primer momento lo único que persigue Humberto Roca es sacar adelante la demanda que él ha encodado contra el Estado Provincial de Bolivia, contra el vicepresidente y contra la empresa Aero Sur a la que se le pague una compensación de 200 millones de dólares. El mes de junio yo ya no pertenecía a la mediante corrupción y desde el mes de junio hasta el mes de agosto yo salí de vacaciones, estaba de vacaciones, Priscila, ¿cómo se puede seguir mintiendo de una manera tan descarada? Mis abogadas, el día de ayer, me han entregado todo un contenido de las noticias que han salido en Bolivia desde el primer día de mi arresto y se me han caído las lágrimas de hipotencia y de dolor de leer y de escuchar cómo se han dicho las mentiras más grandes. Es muy fácil, es muy fácil destruir a una persona cuando está en la incapacidad material que decir su derraigo de fendor. Mayor, si me permite, por favor, también se ha publicado una fotografía en la que se lo observa usted en un operativo junto al presidente Evo Morales. Quería ser utilizada también esta fotografía de parte de gente opositora. ¿Qué relación tenía usted con el presidente Evo Morales? ¿Lo conocía? ¿Una relación personal? ¿Un hombre de confianza? ¿Cuál era su relación? La relación que yo tengo con el señor presidente es la misma que tiene usted. Yo soy un ciudadano común y corriente del Estado de Coordinación de Bolivia que cuando está en funciones como ayuntas antinarcóticos, hemos realizado varios operativos y muchos de esos operativos han asistido los ministros, han asistido los viceministros, han asistido los comandantes generales, los directores de la Fuerza Especial y en algunos ha asistido el señor presidente para avalar los logros de la lucha contra el narcotráfico que se realiza en nuestro país. Esa foto ha sido utilizada en mi audiencia. Esa foto ya ha sido utilizada en mi audiencia para que se me mide la fianza. Mayor, usted nos da nombres de muchos bolivianos que están organizando este separatismo en nuestro país desde los Estados Unidos. ¿Lo están haciendo solo bolivianos o con ayuda del gobierno de los Estados Unidos? Nuevamente le digo, quiero que eso quede absolutamente claro. Estas personas de manera constante, permanente y sistemática se reúnen con Humberto Roca, tienen contacto permanente vía teléfono y personalmente. Le voy a repetir los nombres. Son nombres que están relacionados con el caso terrorismo, con el caso financiamiento al terrorismo. Y son nombres que todos los bolivianos conocemos y reconocemos. Son personas que se deben estar en permanente contacto con Humberto Roca. Voy a desenmascarar a toda esta junta a partir del lunes. Quiero que las instituciones de los Estados Unidos sepan también qué clases de personas son. Carlos Díaz Moreno, en su declaración ante el FBI, cuando le preguntan por qué están los Estados Unidos, él dice, yo he sido perseguido en mi país porque no soy un terrorista, soy un separatista que ha buscado la independencia de mi región. Él tiene que explicar, son palabras de él, él tiene que explicar al país a qué se está refiriendo. Yo, antes de mi arresto, siempre he vivido y he trabajado en Bolivia. Y todas las cosas que también te escribo, explicaciones de activo, son unas absolutas mentiras. Yo nunca he estado en política, Priscila, nunca he formado parte del gobierno. Nunca he sido un hombre cercano del presidente, ni del presidente, ni de ningún ministro. Yo, sencillamente, era un oficial de policía dedicado a hacer mi trabajo, ni más nada. Mayor, se ha hablado también mucho del dinero que usted podría tener. Se ha hablado de autos, de casas. ¿Qué es lo que tiene realmente usted en Bolivia y fuera de Bolivia? Fuera de Bolivia no tengo nada, Priscila. Y en Bolivia tengo lo que cualquier persona puede tener después de trabajar, pues, 25 años. Tampoco soy un millonario, yo nunca me he puesto a ver qué cosas tengo que no tengo. Pero tengo cualquier cosa que puede tener una persona que ha trabajado durante 25 años. Y no trabajo solo yo, toda nuestra vida hemos trabajado en casa. Y tengo, pues, lo que tengo, pues, es que desde 25 años de trabajo, Priscila, no es que yo he empezado a trabajar hace un par de años los años pasados. ¿Cuántas casas tiene en Bolivia? ¿Cuántos autos tiene en Bolivia? En este momento no tengo nada. No tengo nada. Priscila, no tengo nada. Porque seis meses mi familia está viviendo de la caridad. Porque yo trabajaba en mi casa y ahora no hemos perdido absolutamente todo. En este momento nosotros estamos viviendo de la caridad. Porque yo hace seis meses que no percibo sueldo. Hace seis meses que no tenemos seguro de salud, seguro dental. No tengo compensaciones. ¿Recuerda usted de qué ha sido dado de baja sin derechos de incorporación el 6 de septiembre? Priscila, yo no sé qué daño más ya pueden hacerme. Me han destrozado, me han quitado mi libertad, me han destrozado la dignidad, me han destrozado el honor. Y se siguen diciendo mentiras de mí. Se siguen diciendo absolutamente todo tipo de mentiras. ¿Qué espera que suceda la próxima semana? ¿Usted se ha declarado inocente? ¿Qué documentación va a presentar? ¿Usted cree que va a quedar libre? Nuevamente lo digo. Desde el primer día de mi arresto a los Estados Unidos, con el equipo de... Tengo yo defensores públicos proporcionados por el gobierno de Estados Unidos. Con los defensores públicos hemos adjuntado toda la documentación y estamos en plena condición de demostrar total y plena inocencia dentro de este proceso. Y así lo vamos a hacer. De otra parte, muchos periodistas han entrado al juego perverso de tener que prestarse a distraer la atención hablando de otros tópicos y sacando noticias que están completamente fuera del contexto. Recién leía, el día de ayer, que el abogado Bando señaló que yo me declaro culpable. Pero es absurdo. Si me hubiera declarado culpable, ¿por qué estaría yendo a juicio? Leía que el abogado Bando dice que me van a dar 30 años de prisión. Bueno, pues los dio desafío. Desafío a todas esas noticias y a todas esas cosas que han estado saliendo, porque esta semana muchas personas se van a ver desenmascaradas y se van a conocer la verdad histórica de los hechos acontecidos en permanencia el 31 de agosto en los Estados Unidos. El resto de las cosas son cosas absolutamente falsas. Son falsedades. Están destinadas y orientadas únicamente con el propósito de lastimarme y hacerme daño. Pero lo único que han logrado ahora es tenerme, hacer que esté más fuerte espiritualmente, más fuerte físicamente y más fuerte mentalmente. Estoy con una fortaleza, la fortaleza que me da nuestro Señor Jesucristo para demostrar mi plena y total inocencia en el juicio que se inicia la próxima semana. Por favor, le pido que nos dé su nombre completo, Mayor. Gracias por decirme, Mayor, pero yo dejado de ser Mayor Priscila el 6 de septiembre. Mi nombre es Mario Fabricio Hermaché Aliaga. Y seguro la identidad es el 2706251 La Paz.